Arpo le invita a este fin de semana a disfrutar de lo mejor del arte en Bogotá. Arpo, fin de semana. Tres días para visitar una selección de las mejores galerías, museos y espacios autogestionados de la ciudad en un recorrido organizado en seis circuitos. Chapinero Norte, San Felipe, Chapinero Central, Teusaquillo, Macarena, Centro Histórico. Un sistema de rutas circulares le permitirá desplazarse en bus dentro de cualquier sector o moverse a través de ellos. Los buses son gratuitos, pero requieren de su inscripción en nuestra página web. El circuito Chapinero Norte cuenta con una ruta para visitar ocho espacios expositivos, entre los que se encuentran LA Galería, La Cometa con un pop-up de Gris Galería, Montenegro Art Projects, Foro Space, Beatriz Esguerra Arte, Galería El Museo y Galería Espacio Continuo. El circuito de San Felipe cuenta con una ruta para visitar 15 espacios expositivos, entre los que se encuentran Instituto de Visión, Plecto, Galería 1200, KB, LGM Galería, Proceso, Galería Elvira Moreno, Adrián Ibañez Galería, Proyecto Binario, Plural Nodo Cultural, La Casita, SGR Galería y Sketch. Este circuito cuenta con una ruta especial cada dos horas para visitar el Museo de Arte Contemporáneo MAC. El circuito Chapinero Central cuenta con una ruta para visitar 11 espacios expositivos, entre los que se encuentran La Cámara de Comercio de Bogotá, Sede Chapinero, Christopher Pascal, Siglo XXI, 980, Galería Sextante, Taller Arte II Gráfico, Desborde Galería, La Balsa Arte, Galería Otros 360 grados, Casas Rigner, Casas Rigner, Ocre Galería, Casas Hoffman y Mesón. En la Cámara de Comercio de Bogotá, Sede Chapinero podrá asistir a una serie de charlas sobre arte contemporáneo bajo la curaduría de Ana Castellá y podrá visitar el encuentro editorial curado por Relámpago, en donde se explora el libro como objeto artístico. El circuito de Teusaquillo cuenta con una ruta para visitar 6 espacios expositivos, entre los que se encuentran Mor Charpentier, Salón Comunal con un pop-up de Policroma, Museo de Arte de la Universidad Nacional, Casa Tinta y Taller III. El circuito de Macarena cuenta con una ruta para visitar 9 espacios expositivos, entre los que se encuentran el Museo Nacional, Alonso Garcés Galería, Espacio El Dorado, SN Macarena, Museo de Artes Visuales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, El Mambo, Estación Terrena, NC Arte Contemporáneo en las Torres Atrio y El Planetario de Bogotá. Aquí podrá explorar la intervención artística de Nieto, en colaboración con otros artistas curada por Santiago Gardeazábal. El circuito de Centro Histórico cuenta con una ruta para visitar 8 espacios expositivos, entre los que se encuentran la Cinemateca de Bogotá, Espacio Odeón, Lía Faro, la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, el Museo de Arte Miguel Urrutia, el Museo de Santa Clara, el Claustro de San Agustín y Fragmentos. Para trasladarse de un sector a otro, estará habilitada una ruta transversal que pasa por LA Galería en Chapinero Norte, Instituto de Visión en San Felipe, la Cámara de Comercio de Bogotá en Chapinero Central, Mor Charpentier en Teusaquillo, Museo Nacional en La Macarena y Cinemateca de Bogotá en el Centro Histórico. No se pierda esta oportunidad de volver a recorrer la ciudad de una manera diferente. ¡Los esperamos!